Mira esa figura, no te asustes, aguántate, aguántate, espérate un momentico ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están preguntando? Perímetro, perímetro de la región sombreada Ok, bueno, pausas el video, analizas la información, lo resolves por ti mismo y ya lo vamos a resolver ¿De acuerdo? ¿Listo? ¡Empecemos! ¿Qué es la semicircunferencia? A ver, voy a tratar de simular el dibujo que tenemos allí, acá ¿De acuerdo? Mira que si partimos de este punto, este punto y este punto Tendríamos una semicircunferencia acá, tendríamos una semicircunferencia hasta acá Y tendríamos otra que hace así hasta acá Imagínate que esta llega hasta arriba, ¿ok? Ahora, esta grande completa llegaría hasta aquí Vamos a suponer que este es el dibujo y es referencial y es el que nos están mostrando a nosotros ¿Sí? Básicamente tendríamos algo así La región sombreada, la región sombreada pilas que es toda esta de acá afuera ¿Ok? Toda esta sería nuestra región sombreada Ahora bien, el perímetro Imagínate que tú estás ubicado aquí Estás aquí parado y quieres recorrer toda la figura ¿Qué harías? Vienes y te vas a hacer todo el recorrido de afuera ¿Qué es lo que hay aquí? La longitud de media circunferencia con cuyo radio serían 4 centímetros ¿Sí? La longitud de media circunferencia es el recorrido que haces allí Y después vienes y haces así Llegas hasta aquí, después haces así y después haces así otra vez Es decir que tienes que sumar esto, más esto, más esto ¿Sí? Son esas tres curvitas Por lo tanto, plan de acción ¿No? Perímetro Sería la longitud de media circunferencia cuyo radio serían 4 centímetros ¿Sí? Que es la grande Le vas a sumar ¿Sí? Vamos a ponerle a esto A, a este B y a este C La longitud de A más la longitud de B más la longitud de C Plan de acción Ok, pero ¿Cómo sacamos esas longitudes? Vente para acá, mira Mira lo que vamos a hacer Como son tres semicircunferencias y cada uno de estos pedazos es de 2 centímetros Hay simetría Entonces, si tú te ubicas aquí en el centro Independientemente, atención Independientemente si yo trazo aquí una línea recta o no Imagínate que esto es una porción de una pizza Y la cortas así y la cortas así Mira lo que estoy haciendo Estoy partiendo la figura en porciones de una pizza Es como si partieras la pizza en pedazos de 60 grados ¿Sí? Mira que aquí tú puedes decir que este triángulo es equilátero Este triángulo es equilátero Y lo puedes aplicar sin ningún problema ¿Por qué puedes concluir eso? Mira, si tú tienes media circunferencia ¿Cuántos grados hay allí? En media circunferencia tú tienes 180 grados 180 grados 180 grados si lo partes en tres porciones ¿Qué tendrías? Si lo partes en tres porciones cada una es de 60 grados Y tú dices, ok Quiere decir que si yo tengo la longitud de media circunferencia Y lo parto en tres porciones me va a quedar este pedacito de la curva ¿De acuerdo? Conclusión Mira, vente para acá Básicamente la longitud de A son dos porciones de 60 grados Entonces tú puedes pensarlo de esta manera Resulta que Vamos a ignorar un momentico este plan de acción Resulta que Todo este borde sería lo siguiente Mira Uno Dos Tres Cuatro Y cinco porciones De una longitud de una circunferencia Entonces es como si tú tuvieses una circunferencia más pequeña Suponte que son seis porciones iguales Ahí no aparece en el dibujo ¿No? Pero tú tienes Seis pedazos Si tú agarras La longitud de la circunferencia completa Y la picas en seis pedazos Te quedaría esta longitud de aquí solamente Pero como tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco pedazos Te estás quedando con esta, con esta, con esta, con esta y con esta Quiere decir que te estás quedando con cinco sextos De la longitud de una circunferencia ¿Cuyo radio es cuánto? El radio sería esa distancia pequeñita Porque es como si esto lo terminaras de girar aquí Mira que aquí la traje para acá El radio, que es la distancia desde el centro hasta ese punto Serían dos centímetros Por ende, el perímetro completo Mira que lo que hemos hecho hasta ahora es analizar solamente El perímetro completo de la figura para nosotros sería La longitud de la circunferencia completa Cuyo radio es cuatro Entonces, la longitud de la circunferencia Cuyo radio es igual a cuatro Sería dos pi por r Pero la longitud de la circunferencia completa No, es la mitad Porque tú tienes la mitad aquí Ah, entonces esto lo vas a dividir entre dos Conclusión Si quieres dividir esto entre dos Mira que dos y dos se cancela Y te queda que esa longitud es solamente pi por el radio Y si el radio es cuatro Pi por cuatro Cuatro veces pi Hasta ahora Si tú recorres la distancia desde este punto Hasta este punto Son cuatro pi Ahora, hacer este recorrido Que es el perímetro faltante Serían cinco sextos De la longitud de la circunferencia de radio dos Entonces agarras y sacas esa longitud nueva Y dices lo siguiente Ok Vamos a sacar La longitud de la circunferencia Cuyo radio es dos Esto es una notación que estoy colocando para guiarnos aquí No es que lo tienes que escribir así Como tal La longitud de la circunferencia completa Cuyo radio es dos Sería entonces dos pi por el radio Que es dos Entonces si el radio es dos Al colocar el dos aquí Dos por dos daría cuatro Esa longitud completa Completa serían cuatro pi Pero tú tienes son cinco porciones Por lo tanto aquí vamos a colocar Cinco porciones de seis Cuatro pi Por cinco sextos Cinco por cuatro veinte Veinte entre seis O simplificas La mitad aquí La mitad acá Mira que quedaría Dos por cinco Diez pi tercios Conclusión Tendríamos que sumarle Cuatro pi A diez pi tercios Es la longitud completa Que es nuestro perímetro Y quedaría de esta manera El perímetro sería Estos cuatro pi Que es la suma de todo esto Más esto de acá Que serían todas estas porciones Diez pi tercios Hacemos esa suma Allí Y cuánto nos quedaría entonces Básicamente Denominador sería tres Tres por cuatro Doce Más diez Serían veintidós El pi se permanece Y veintidós pi tercios Quiere decir que si tú le das La vuelta Al camino de esa manera El perímetro de la figura Serían veintidós pi tercios Mira que básicamente Era crear un plan de acción Interpretar nuestro dibujo Al final aquí tenemos Cinco porciones De lo que sería Una circunferencia completa Sumamos esas cantidades Y ya tenemos nuestro perímetro ¿Quedó claro? ¿Entendiste? Me alegra que así sea Nos vemos en un siguiente ejercicio ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!